Muy buenos días a todos. Estamos en el cierre del primer encuentro Iberoamericano de Epilepsia. Hoy estaremos con la doctora Mónica Arazo. Damos la bienvenida a la doctora. Puede activar su micrófono si es tan amable y su cámara. Doctora Mónica. Si es tan amable para activar el audio y cámara de la doctora Mónica Arazo. Muy buenos días doctora. Buenos días para todos. Espero que este encuentro sea provechoso así como han sido las conferencias a las que hemos asistido durante esta semana. Gracias a ustedes por permitirme estar más cerca de los pacientes y de las personas a las que me apasiona compartir mis conocimientos. Bueno doctora, muchas gracias. Recordamos pues ella es odontóloga especializada y también tiene la Fundación Neurogenesis of Colombia que trabaja pues para este tipo de población. Entonces doctora, comencemos con el tema de odontología en epilepsia si es tan amable. ¿Me permites compartir pantalla? Sí señora. Bueno, mientras aquí compartimos la pantalla, los voy a invitar para que tengamos en cuenta que los pacientes o nuestros pacientes son unos seres integrales que a veces por no tener el tiempo y estar dedicados a tratar su patología de base, nos olvidamos de que tratar también la parte odontológica es muy importante porque al ser una parte indispensable para que esté sana, nos vamos a evitar muchos problemas si desde el principio tenemos en cuenta que hay que hacer prevención. No, 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 no puedo, estoy tratando de compartir la pantalla y no. Si nos colaboran por favor una de las personas para colocar la presentación de la doctora Mónica si es tan amable. ¿Listo? Bueno, si queremos empezar a comentar la importancia y lo estaba ya mencionando de la odontología en el manejo y más que todo con las personas que tienen epilepsia, con los pacientes de pronto que tienen algún tipo de discapacidad aniconexa, entonces mirar esa parte. Bueno, solamente para decirles que los pacientes con condiciones especiales pueden ser pacientes odontológicos y ser tratados en todas las áreas que se requieren. Necesitamos básicamente conocer y comprender lo que les pasa porque así podemos mejorar su calidad de vida. Si a nuestra consulta el paciente llega y nos comenta qué le pasa, qué tipo de epilepsia tiene, qué medicamentos tiene, cuáles son sus expectativas con respecto al tratamiento. Seguramente nosotros vamos a tener ya una serie de una serie de argumentos para poderlo tratar a él como se necesita. Entonces tenemos que tener en cuenta que los síntomas en los pacientes con epilepsia normalmente son contracciones musculares, dolor de cabeza, cambios en el humor o en el nivel de actividad, pueden tener desmayos, mareos, confusión, pérdida de la memoria. Esto tenemos que nosotros manejarlo porque cuando estamos preparando una cita para atender a un paciente con esta condición, tenemos que saber que vamos a manejar estos factores que pueden ser desencadenantes de la crisis durante el tratamiento odontológico. Ok, doctora. Estos factores pueden ser la supresión del tratamiento epiléptico habitual, es decir, que hayan dejado de tomar su medicamento, la ansiedad y el estrés, por lo que tenemos que hacer unas consultas previas, de pronto no de una vez directamente a la silla odontológica, sino conocer a nuestro paciente, preguntarle qué le molesta, qué es lo que espera de nosotros en la consulta, dejar que conozcan a nuestro personal auxiliar. También tenemos que tener en cuenta que se deben tratar procesos infecciosos interrecurrentes y que estén libres de procesos febriles para la atención odontológica. Los estados fisiológicos como el ciclo menstrual pueden desencadenar una crisis epiléptica, entonces hay que procurar que la paciente no esté en estos días del periodo para evitar ese tipo de problemas. Lo mismo, la privación del sueño, hay que procurar que el paciente haya dormido normalmente. Y por último, el consumo de alcoholos psicoactivos, pues obviamente que nos van a desencadenar una crisis que no vamos a poder manejar si no sabemos qué es lo que el paciente tiene desde antes de nuestra cita. Otros factores son desencadenantes de una crisis durante el tratamiento odontológico pueden ser la deshidratación, la hiperventilación, las luces intermitentes o los ruidos. Entonces nosotros vamos a poner un antifaz en los ojos del paciente, se lo vamos a explicar por qué se lo vamos a poner para evitar que las luces de las lámparas y de los aparatos que nosotros usamos vayan a producir un desencadenamiento de su crisis. Así mismo los ruidos, aunque en la consulta tenemos música, le preguntamos al paciente qué quieres escuchar, para que se sienta absolutamente cómodo. Los fármacos y los trastornos gastrointestinales también nos pueden estar desencadenando este tipo de crisis. Entonces, para tener en cuenta, para evitar una crisis durante el tratamiento, vamos a posponerlo si ha habido crisis reciente o si se ha suspendido la medicación. La cita hay que procurar que sea primera hora y evitar demoras para que el paciente no se estrese. Vamos a conseguir una adecuada analgesia, es decir, si el paciente en nuestro momento de atención no sienta ningún dolor para que no le vaya a dar una crisis. Y podemos manejar unos ansiolíticos indicados por el médico de cabecera. Todos nuestros pacientes son importantes y lo más importante es saber que la prevención nos va a ayudar muchísimo para que los niños lleguen a una edad adulta sin problemas de odontología. Pero normalmente vamos a encontrar unos hallazgos en pacientes con dificultades y que es su elevado índice de placa que produce una gingivitis o inflamación de la encía. Después esta gingivitis, por la presencia de la placa, se vuelve una periodontitis porque hay presencia de cálculo o sarro, esto que produce una intensa litosis por los restos alimenticios adheridos a mucosas y a dientes y por lo tanto se presenta una alta prevalencia de caries y enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal consiste en el deterioro de los tejidos que sostienen a los dientes. Entonces aquí vamos viendo cómo es importante que se haga una prevención desde bebés y se pueden empezar a hacer limpiezas desde antes de que salgan los dientes para que nuestros niños se acostumbren a que hay una intervención en su boca que no necesariamente es la alimentación. Entonces hay unos cepillitos en silicona que se colocan en nuestro dedo índice y se pasan por toda la boca haciendo una estimulación incluso que nos va a servir mucho para su dilución. Y esto nos va a ayudar tanto para que el paciente se habitue a que hay que tiene que haber un cepillado. También encontramos unas hipertrofias gingivales producidas por las hidantoínas. La hipertrofia es el crecimiento exagerado de la encía en las papilas y luego va a cubrir la corona clínica. Normalmente estas hipertrofias las producen las hidantoínas que son fármacos utilizados como anticonvulsivantes. También encontramos infecciones e inflamaciones crónicas o residivantes porque al no llevar a los pacientes de pronto al odontólogo pues van a estar allí presentes, se les pasa, vuelve y le dan un antibiótico y si no se hace intervención entonces nos va a llevar a exodoncias sistemáticas en vez de tratamientos conservadores. Encontramos también por lo tanto una mayor incidencia de maloclusiones, es decir, los dientes se apiñan, los dientes se separan, no hay una armonía en la masticación y esto nos produce también una oclusión traumática, es decir, cuando el paciente cierra o muerde hay un deterioro de la parte del esmalte. Esto finalmente nos puede llevar a un bruxismo, a unas abrasiones y la hipersensibilidad de los dientes. A veces no sabemos qué tienen nuestros chicos, por qué no quieren comer, por qué no nos reciben el alimento y no nos damos cuenta que puede ser que está sufriendo de algún problema como una hipersensibilidad, como un bruxismo que es el apretamiento de los dientes sin control. Este bruxismo puede darse en niños, en niños pequeños, con dientes temporales o en adultos. Uno dice, no, pero ¿qué le causa estrés a un niño? Yo creo que en estas charlas les han hablado muy puntualmente de la importancia del amor y de la demostración del afecto para nuestros hijos, para nuestros chicos que cuidamos, porque ellos todo lo perciben, lo perciben más que cualquier persona. Entonces a veces dicen, no, pero es que está apretando los dientes. A veces antes las abuelas decían que eso eran parásitos. No, lo que pasa es que los niños se estresan y ese estrés lo identificamos cuando empezamos a ver desgastes en los dientes, así sean temporales y pues ya con mayor problema en los adultos. Esto se puede prevenir y se ha venido hablando y como yo les decía desde el principio, no es solamente la boca. Somos parte de todo un sistema. Entonces es muy importante que en lo posible se haga ejercicio. Las personas tienen que procurar que sus músculos no se contraigan por el estrés. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues con los masajes, con el ejercicio, porque el bruxismo puede producir, además de desgastar los dientes, una patología en la articulación de la mandíbula con el cráneo que se llama articulación temporomandibular. Entonces empieza el dolor y entonces empieza el paciente a tratar de ubicar su mandíbula de otra manera y empiezan a ver problemas de oclusión que si no se hace una intervención temprana pues van a ser complicados. Como les decía, entonces el tratamiento vamos a tener que hay la importancia de la prevención y la mayor incidencia de problemas periodontales debido a esta medicación, que son los anticonvulsivantes del grupo de la fenitoína. Esta complicación, la más grave, es la hiperplasia gingival. La hiperplasia gingival, como les decía, es la complicación más frecuente y las primeras manifestaciones cuando se está tomando este tipo de medicamentos aparecen luego de los tres meses de tomar dicha medicación, alcanza su mayor expresión entre el primer y segundo año del tratamiento. Clínicamente, ¿qué observamos? Observamos el aumento del tamaño de las papilas interdentales, es decir, la encía se vuelve prominente y tiende a invadir la corona clínica de los dientes. Provoca importantes alteraciones estéticas e interferencias en la manera de cómo se relacionan los dientes superiores con los inferiores. También puede producir trastornos en la formación y en la deglución. Y obviamente una gingivitis que va realmente asociada con la falta de cuidado en la higiene oral. Y esto nos va a ocasionar una mal posición dentaria que va a ser después complicado corregirla. El tratamiento de la hiperplasia, pues si se pudiera, en lo posible, tendríamos que buscar un cambio del antiepiléptico y se va a lograr una remisión completa al cabo de cuatro a cinco meses. Pero siempre y cuando tengamos una correcta higiene diaria con el uso de clorexidina y controles periódicos. Este uso de la clorexidina es muy de control del odontólogo porque la clorexidina si la dejamos actuando por mucho tiempo nos va a producir manchas en los dientes. También hay que hacer un raspaje y alisado radicular que consiste en una limpieza profunda bajo anestesia local para llegar hasta el fondo donde están los acúmulos de placa que ya se han vuelto cálculos. Y finalmente el tratamiento es la gingivectomía, que es cortar la encía a nivel de las coronas clínicas, pero esto no lo podemos estar haciendo frecuentemente porque estamos quitando tejido. Entonces lo mejor que se puede hacer es mantener una higiene oral. Normalmente este tipo de tratamiento convencional se hace con los pacientes que cooperan. Entonces para que los pacientes cooperen es nuestra recomendación que desde el principio haya una muy buena higiene oral siempre, siempre, siempre. Una disciplina que nos va a traer muchos beneficios porque si un paciente pierde sus dientes vamos a tener compliques porque ustedes saben que no podemos colocar aparatos removibles para reemplazar esos dientes. Si el paciente no coopera podemos pensar en una sedación farmacológica y si no, pues tocaría atenderlos con anestesia general en un servicio hospitalario. Nuestras recomendaciones sobre todo el uso de seda dental, de los enjuagues. Hay un aparato que se llama Waterpik que tiene un sistema donde se coloca agua, se conecta y va a salir el agua a presión. Nos va a ayudar a quitar todos los restos alimentarios entre los dientes donde es más difícil pasar la seda dental. Pero esto no quiere decir que podamos evitar cepillarse. O sea, el cepillado, incluso si no le quieren poner crema dental no se la ponen. Pero el cepillado, la acción mecánica de pasar el cepillo entre los dientes es muy importante. Existen ahora unos geles que no tienen sabor porque a nuestros chicos les molesta el sabor. O muy dulce, entonces empiezan a morder los cepillos y no dejan cepillarse. O muy picante porque les colocan aditamentos a las cremas para sentirse mejor el aliento. Entonces, estos geles nos van a permitir que sin el sabor ellos se dejen cepillar más fácil. También hay unos sprays a base de agua de verdusán que van a reemplazar los enjuagues normales porque el enjuague a veces molesta y ellos no lo pueden escupir. Esta agua de verdusán ellos se la pueden pasar, la pueden deglutir sin ningún problema. Ya cuando se ha instaurado una patología como la periodontitis se recomiendan cremas que tengan medicamentos dentro de su composición que nos ayudan a controlar la placa en una forma bastante efectiva. Existe en el mercado un cepillo que tiene tres caras, que no es como el tradicional, sino como ustedes los están viendo aquí. Tiene tres caras que nos permiten, al pasar el cepillo, estar haciendo la limpieza por las dos caras del diente lateral y sobre la superficie masticatoria. Entonces, nos evita estar como muchas veces pasando el cepillo. Para cuando salen aptas o lesiones dentro de la boca, existen productos a base de germen de trigo que se colocan también sin que haya problemas y ellos se lo pasan. Y van a sanar mucho más fácil que si dejamos o le aplicamos algún otro medicamento. Estos también vienen en spray, que son para más fácil manejo. Y bueno, es algo que si no pudiéramos hablar de muchas cosas, pero la recomendación desde bebés, por favor, es muy, muy, muy importante hacer esa conexión entre que ellos entiendan que hay un momento en que hay que limpiar su boca y hay que hacerlo así. Los adultos pueden estar sometiéndose a todos los tratamientos que necesiten. En ortodoncia, esto, que porque tiene epilepsia no le pueden hacer ortodoncia, no, no es así. Con todos los cuidados en la atención odontológica se puede, que si se necesita hacer un implante se puede. Podemos tener una salud oral excelente si tenemos la disciplina de la higiene oral desde bebés. Bueno, el tiempo es muy corto. Espero que esto sea de utilidad diaria para ustedes. Doctora, muchas gracias. Me parece muy completo las explicaciones y las recomendaciones que nos da. Y básicamente el tema de poder tener un higiene oral desde pequeños, que es muy importante. Pasamos a, digamos, a la ronda de preguntas. Aquí hay unas. Entonces, dicen, ¿qué puedo hacer si mi niña aprieta sus dientes mientras duerme? Sí, como yo les decía, esto es un bruxismo. Entonces, la recomendación primera es que el momento del sueño sea algo muy importante desde el punto de vista que hay que dar un masaje, que hay que procurar que los pacientes estén tranquilos para su momento de dormir. Es decir, digamos que directamente en boca, cuando son muy pequeñitos, no podemos hacer mucho. Si esto ya está llegando al límite donde se pone la dentina, que es el tejido que tiene la sensibilidad, entonces seguramente vamos a poner una capa protectora de resina, que de pronto usted va a estar cayendo, no importa, pero vamos a proteger así los dientes. Entonces, hacer ejercicios o hacerle al niño ejercicios para que esté más tranquilo al dormir, entonces es favorable para él, que no tenga ese inconveniente. Y hacer masajes, hacer, colocar, como se llaman estos, como aromaterapia para que puedan descansar. Es muy importante el descanso. Bien, doctora, otra pregunta, dice que si se pueden colocar frenillos. Bueno, depende del tipo de epilepsia que tiene. O sea, cuando hay pacientes que los frenillos, si se refieren a un aparato ortopédico para poder, digamos, crear espacios, se pueden colocar y normalmente nosotros diseñamos aparatos que se deban cementar, porque pues no estamos exentos de que al chico le pueda dar una crisis y entonces con el aparato que no está cementado, pues es más complicado. Entonces, se diseñan aparatos, pero tienen que estar cementados en los dientes para correr menos riesgos. Ok, doctora. Aquí preguntan, ¿qué medicamento puedes dar después del tratamiento odontológico para el dolor? Cuando se está haciendo tratamientos. ¿Qué medicamento se puede utilizar después del tratamiento odontológico para el dolor? Pues normalmente el analgésico que prescribe el médico tratante, sí. O sea, pero nosotros, digamos, utilizamos mucho el acetaminofén. Bueno, no sé, voy a decir una marca, Dolex. En el Dolex avanzado es más fácil manejarlo, porque si tú lo metes en la cuchara y le echas agua, se derrite fácilmente y se lo puedes dar al paciente. Si es un niño más chiquito, pues hay que dárselo en jarabe. Pero con el Dolex está bien. Si ya el dolor es más complejo, entonces podemos recurrir a un ibuprofén. Ok. Aquí preguntan, ¿qué crema es aconsejable para los niños con epilepsia? Usted me comentaba que hay unas que son muy dulces, otras que son ácidas. ¿Qué marca o qué tipo de crema no les aconsejaría? Sí. Pues yo les decía que hay un gel que se llama Bucoterm. Esta es una línea donde ellos traen el gel y traen el spray para después del cepillado. Entonces el Bucoterm está llegando sin ningún sabor y es muy aceptado y bastante bien a nivel, digamos, químico para lo que nosotros queremos en los dientes de los chicos. Pero si, digamos, tenemos un paciente de editud de 6, 7, 10 años que nos puede aceptar otro tipo de cremas, hay una... Creo que se paró el audio. Esperamos que la doctora se vuelva a conectar. Mónica, creo que se desconectó en un momento. Sí, no, sí se está escuchando. Mónica, ¿se escuchas? ¿Escuchas? Y bueno, como ella estaba comentando ahorita, es importante utilizar crema dental que sean adecuadas para los niños. Ella está... Creo que ya se... ¿Ya otra vez Mónica, me escuchas? Sí, sí, yo te escucho. Bueno, listo, estábamos... Es que se cortó un momentico, ya estabas hablando de las cremas. Pero bueno, hay otra pregunta que es... Bueno, es lo mismo que apretar los dientes, en el hecho de apretar los dientes, los dañan, o sea, la persona... Lo que tú hablabas de la que... ¿De la abrucción es? ¿Cuánto fue? El abrucismo. El abrucismo. Ya tenían esa pregunta. Bueno, dice, ¿cómo limpiar la parte adentro de los dientes de una niña con parálisis cerebral si no se le permite ingresar adentro de la boca? O sea, lo que hablábamos al principio, si tiene ese tipo de patologías, ¿cómo trabajar esa parte de la limpieza oral? Bueno, yo aconsejo que hay que hacerlo sin crema. Definitivamente es más problemático para los pacientes escupir, uno controlar esas cosas. Entonces, es muy importante solamente con el cepillo, está bien. Vuelvo y te digo, hay unos cepillos especiales que tienen tres caras. Entonces, solamente con pasarlo una vez, ya está cubriendo la parte interna del diente, la de afuera y la cara de masticatorio. Hay que hacerlo. O sea, como digamos que cada persona, cada mamá encuentra como una técnica, ¿cierto? Hay que hablarle al chico, hay que decirle, te voy a cepillar, tienes que dejarte cepillar. Uno dice, no, es que no me está entendiendo. No, sí le está entendiendo. Y vamos a empezar a cepillar desde la parte de atrás, con mucho cuidado, que no se deja que cierran la boca, hay que insistir. Y de pronto conseguir unos abrebocas, que son unos taquitos de goma duros, para que no la vayan a morder. Estamos intentando diseñar unos dedos para las mamás. Estamos buscando el mejor material y, bueno, ya vamos adelantados en eso. Para que puedan poner en un dedo como el abrebocas y lo puedan sostener, digamos, de un lado, para que con la otra mano puedan meter el cepillo. Mira, si es necesario, aunque sea, hay otra persona que tiene que ayudar, ¿cierto? Que no se deja, que hay que sostenerle la cabeza, que hay que hacerlo con cuidado. Pero hay que hacerlo, porque nos vamos a evitar muchísimos problemas. Entonces, el consejo es hacerlo sin crema, que es lo más importante. Bien, aquí pregunta. Y también pasárselo con el cepillo. Ok. Acá pregunta, ¿qué recomienda para la guarda cruzal en adulto? Bueno, sí, hay que hacer una, digamos, técnicamente nosotros llamamos una placa neuromio relajante, ¿cierto? Y son muy buenas. Digamos que esto uno lo formula solamente para las noches, pero en casos de pacientes que pueden tener sus crisis en el día o que están bruzando, apretando los dientes, hay que hacer una placa. Para hacerla, se va al odontólogo, le toma una impresión, se manda al laboratorio, y esto queda tan exacto, tan exacto, que es muy difícil que en una crisis esta placa se suelte. Entonces, funciona y hay que hacerlo. Es como una protección a los dientes, para que la persona cuando se presiona no se haga daño. Pues, básicamente, primero es para posicionar la mandíbula en un sitio donde haya una oclusión neutra, es decir, donde los músculos no estén contrayéndose, ¿cierto? Pero, de paso, en estos pacientes no sirve para proteger los dientes durante una crisis. Ok, aquí preguntan, bueno, piden nuevamente la información de cepillos que sirven, ya había comentado eso, pero los cepillos que deben ser utilizados, y también en dietas cetogénicas, también, digamos, el uso tanto de la crema de dientes como del cepillo, para que nos recuerde esa información. Bueno, sí, o sea, vuelvo y te digo, en este momento prefiero que lo hagan con gel que con crema, realmente el gel hace menos espuma, molesta menos para ellos. Y con el cepillo le pueden pasar el, después de pasarle el water peak, es decir, de hacer una limpieza con presión, que eso es lo que hace el water peak, entonces se puede pasar el enjuague, como ellos no tienen como la habilidad de hacerlo, se moja el cepillo y se vuelve y se pasa el enjuague. Y este spray es también de Bucoterm. Ok, aquí preguntan si los dientes están en desorden, pero tienen una epilepsia refractaria, ¿puede arreglarse en los dientes sin necesidad de aparatos? No, o sea, definitivamente tocaría pensar en poner ortodoncia fija, porque los aparatos removibles, vuelvo y les digo, si tienen una crisis continua, va a ser difícil pensar en que con unos aparatos podamos ponerlos en orden, entonces es mejor colocar brackets tradicionales. Dentro de los brackets hay unos brackets que no son metálicos, que son de circonio, una resina poliinsaturada también, entonces son menos, lastiman menos, pero sí se puede hacer una ortodoncia con todo el compromiso que eso significa para los papás, para estar, digamos, pendientes de que si hay un alambrito que le está chuzando y que hay que cortarlo y todas esas cosas, pues sí, sí se puede. Es más difícil, nos toma tiempo, pero lo hemos hecho. Ah, ok. Aquí preguntan también que si los dientes presentan caries por los medicamentos, o sea, ¿a causa de los medicamentos se produce caries o es por la higiene? No, realmente los medicamentos ninguno, ninguno, ninguno. Así no querramos nuestros medicamentos. Yo sé que a veces uno dice, ay, es que darle tantos medicamentos le daña los dientes. Realmente, a nivel sistémico, lo que daña los dientes, el esmalte, son las tetraciclinas tomadas durante el embarazo o los primeros meses de vida. Pero que los medicamentos anticonvulsivantes dañen los dientes al llegar a producirles caries, no. Lo que le produce caries es que, por ejemplo, puede ser el medicamento dado en jarabe que tiene dulce, que tiene esto y como no, como le da el jarabe o le da el medicamento y se lo dejan ahí, entonces ese dulce es el que produce la caries, pero nunca de por sí el medicamento va a producir caries. Como tú lo decías, lo que produce la caries es realmente la falta de higiene oral. La falta de higiene. Acá, pues, pregunta nuevamente si recomienda las mismas cremas para adultos y para niños. O sea, la misma crema que nos comentaba. Sí, sí, no esto. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa en los adultos? Digamos que la caries es como la patología que más es compleja en niños, ¿cierto? Después en el adulto la patología es la enfermedad periodontal. Pero si ves, durante toda la charla hemos hablado de que si hay prevención, entonces vamos a evitarnos que haya caries y más adelante enfermedad periodontal. Entonces, nada, las cremas son coadyuvantes, pero no son las cosas principales para que haya un higiene oral, sino el cepillado, la pasada de la seda dental, estar pendiente de que no coman tanto dulce y cosas pegajosas que se quedan en los dientes, sino que puedan, digamos, autolimpiarse con la misma comida. ¿Sí me explico? O sea, una pesada es mejor que comerse un pedazo de, no sé, de torta. Porque una pesada ayuda a que los alimentos, que lo que se está quedando pegajoso en los dientes, se pueda limpiar, autolimpiarse. Ah, entiendo. A ver, aquí dicen que una persona con epilepsia podría sacarse, ¿se le puede sacar las muelas del juicio? Sí, claro. Como hablábamos, o sea, si es un paciente que me colabora y que tiene la, digamos, la disposición para estarse una hora, hora y media, si las cordales, que son las muelas del juicio, y que son las que generalmente están incluidas, se van a sacar, generalmente se sacan las cuatro, en la misma sesión, porque no vamos a estar sometiendo al paciente, bueno, al dolor, al antibiótico, a la antiinflamatoria después. Pues, si es un paciente que colabora, perfectamente se puede hacer. Si no, se hace una sedación, y en la sedación se hace la extracción de las molitas. Ok. Acá preguntan si, por las convulsiones tónico-crónicas, mi mandíbula truena mucho, y después de alguna extracción o algún tratamiento, me cuesta cerrar la boca. Es una pregunta de una paciente. Sí. Normalmente se produce una subluxación de la articulación temporomandibular, de lo que hablábamos, la articulación temporomandibular, lo se me mira, es arcana. ¿Cierto? Entonces, claro, al apretar y al moverse de una manera descoordinada, esto se sale de su articulación, de su cajita, por decir así, y se produce una subluxación. Es importantísimo que estos pacientes, entonces, puedan usar una placa de la que hablábamos, la placa neuromiorrelajante, porque mientras no tienen la convulsión, va a procurar que sus músculos estén de tal manera que no haya inflamación, y esto le va a ayudar muchísimo a que no se produzca una subluxación. Y si se deja así, el problema en los adultos es que puede haber una artrosis. Ah, ok. Dice, para los niños que llevan una dieta cetogénica, ah, ya, ya he preguntado nuevamente de esta, ahora, ¿el ácido alproico podría generar inflamación en las encías? No, normalmente, vuelvo y te digo yo, o sea, el problema a nivel odontológico generalmente son con las penitoínas, ¿sí?, que es el epamin, la penitoína sódica, que es el mismo, pero pues el uno es marca comercial, hay en algunos se llaman epanutin, genitoína, eso son la misma cosa. Esa es la única que produce hiperplasia tingival. El resto, la inflamación, se debe a que no se cepillan bien. Bien. Cuando hay hemiparecia y los pacientes adultos no sienten un lado de su cara, ¿qué recomienda? ¿Tipo de cepillado particular o algo? Bueno, normalmente, a veces, una de las preguntas es que, ¿qué pasa si utilizamos un cepillo eléctrico? Hay casos y hay reportes de que el cepillado con el cepillo eléctrico puede desencadenar una crisis, ¿sí? Entonces, el paciente no siente, pero los dientes están ahí y el cepillado tiene que ser igual del lado que el paciente no sienta porque yo entiendo que va a ser más difícil, por ejemplo, escupir por ese lado, pero vuelve y volvemos y decimos, no importa que no sea con la crema convencional, entonces pasamos solamente el cepillo sin crema, pero luego lo podemos pasar con el gel y con el enjuague para complementar la limpieza, pero es importante que se hagan. Ok. Aquí preguntan, ¿cómo hacer el cepillado en adultos que tienen problemas de movilidad y tienen dificultades de cepillarse? Entonces, estamos hablando de personas que tienen dificultad de algún tipo de discapacidad. Sí, claro. O sea, normalmente tenemos que recurrir a la ayuda del cuidador, ¿cierto? Porque igual que en los chicos, que a veces los chicos dicen, no, no me cepilles, que yo ya me sé cepillar. No, la parte motriz sí está compleja por cualquier, digamos, problema de movilidad con los pacientes, pues tenemos que recurrir al cuidador. Porque, vuelvo y te digo, o sea, podría ser el cepillo eléctrico que le va a ayudar, que es más fácil que ellos lo manejen porque solo lo sostienen y ya puede funcionar. Pero, depende de la epilepsia que ellos manejen. Entonces, depende de muchas cosas. Sí, acá preguntan, ¿cuántas veces al día se recomienda lavarse los dientes en adultos con poca movilidad? Igual, las tres veces, mínimo deben ser tres veces porque si no, sucede en la boca como cuando tú dejas un alimento metido entre una cajita. Pues, ¿qué va pasando? Se descompone y empieza a producir bacterias y esas bacterias son las que hacen que se inflame la encía y que posteriormente esa placa que se queda allí se vuelva dura y se convierta en el sarro que ya no se puede quitar con el cepillo y que hay que someterle al paciente a esos raspajes y detartajes. Entonces, hay que cepillarse los dientes ojalá antes del desayuno, después del desayuno, después de la comida y en la noche cuando ya se van a acostar y no van a consumir nada más. Ok. ¿Los antibióticos dañan los dientes? Como ya lo había dicho, hay algunos como del tipo de las tetraciclinas y son consumidos durante el embarazo y en los primeros años de vida. Pero no todos los antibióticos dañan los dientes. Ya. Aquí preguntan que cuando hay presencia de placa en los pacientes con epilepsia, ¿qué debería hacer uno desde casa? O que hubiera un cuidado de odontólogo que se lo está preguntando de pronto qué cosas hacer en casa para prevenir esta, digamos, la aparición de placa bacteriana. Que, digamos, que enjuagues qué cosas aparte de lo que es de la salud básica oral nos puede ayudar. Sí. Digamos que hay un hay un enjuague que es la caléndula. No sé si en España o en Chile o en Argentina la manejan. Hay la menta también se pueden hacer tú hierves esto, lo dejas en una botellita en la nevera y con eso lo pueden cepillar. Pero tengamos en cuenta nuevamente que la placa aparece y se vuelve patológica porque sigue allí. Entonces, el no cepillar ese es el problema, ¿cierto? Y desde la casa qué es lo que se puede hacer antes de tener que acudir al odontólogo es el cepillado así sea sin cremas pero existen estas posibilidades como digamos que poder utilizar este enjuague como de caléndula o de menta. También a veces me preguntan que si pueden utilizar bicarbonato. El bicarbonato sí funciona y funciona en qué sentido en que nos va como a desprender más fácilmente esta placa que se queda pero no es para utilizarlo todos los días porque el bicarbonato es abrasivo. Hay cremas dentales que tienen adicionado bicarbonato y ayudan a quitar las manchas pero si vamos a utilizar el bicarbonato el normalito el que tenemos en la cocina entonces es una sola vez al mes con mucho cuidado el cepillado porque no puede ser que el paciente tome el cepillo y haga como cepillado a través sino de arriba abajo para no rayar los dientes y es una sola vez al mes para ayudar a que también el pH cambie un poco y que no se formen esos arros y esos cálculos que se quedan pegados a los dientes sí aquí algún bueno remedio que sirva para desinflamar la lengua o mejilla después de morderse después de una crisis cuando se muerden cuando tienen las crisis que son más complejas sí hay un medicamento que se llama fitoestimulain esto es con base en germen de trigo y bueno habrán otros otros geles pero este viene también en spray entonces aplicar eso varias veces al día después de que hay una lesión que se murió la lengua o la mejilla nos ayuda muchísimo fitoestimulain ya ante la presencia continua de aftas intraorales ¿cómo podríamos sanarlas? bueno las aftas pueden deberse a muchas cosas ¿cierto? al cambio del ph de la boca entonces hay que estar pasando hay un digamos un enjuague casero que se puede hacer medio vaso de agua una cucharada de agua oxigenada una cucharada de sal y una cucharada de sulfato de magnesio esto sabe muy feo horrible pero sana muchísimo y muy fácilmente entonces se hace ese enjuague con las manos muy limpias se toma una gaza y se pasa por todas las mucosas por todas por todas esto nos va a mantener muy la boca como en un ph bastante digamos neutro que no nos permite que se formen las aftas y ya en cuestión de digamos algo más puntual después de hacer ese enjuague se puede aplicar el fitoestimulado y estas aftas también se producen por los cambios hormonales entonces un periodo menstrual el estrés el sol o sea el sol te baja las defensas entonces digamos si uno no toma el sol como con la medida que debería ser pues si te vas a la plaga o te expones mucho el sol te pueden salir aftas y diferenciar las aftas de las lesiones que pueden ser como la gente le dice los zapitos los no sé que salen los labios los fuegos esos fuegos son expresión de de un virus ¿sí? entonces sí ahí hay que usar algún aciclovir que puede tener todos los nombres que quieras comerciales el aciclovir ahora lo lo han sacado como un gel transparente para que siempre las personas se lo estén aplicando no ir a a lastimarse esa zona porque donde se rasquen o donde esto se puede pasar a los otros lados de la lesión sí se puede extender por lo que es un virus ok ¿qué tipos qué tips daría para que los padres realicen con sus hijos y previamente antes de llevarlos al odontólogo y durante la cita bueno es como yo pienso que como la boca es el primer órgano que uno tiene para comunicarse al mundo es muy importante esa relación que puedan hacer los papás entonces si es posible entonces cuando se van a lavar los dientes en el baño los papás pues mira como me cepillo todos nos vamos a cepillar es importante que nos cepillemos ayúdame a cepillarme y ahora yo te ayudo tener como una digamos como rutina que por lo menos así los chicos ya tengan 10 o 12 años una vez a la semana los papás tienen que hacer ellos el cepillado para evitarse estas cosas y hay que como yo les decía hay que empezar a contarles bueno vamos a ir al odontólogo todos vamos a ir al odontólogo nos van a ver los dientes nos van a revisar y que bueno hacer prevención para que la ir al odontólogo no sea la tortura y menos decirle a los chicos si no te cortas bien si no haces el deber te voy a poner una inyección o te voy a llevar que te saquen la muela es mejor es mejor prevenir y enseñarle desde pequeñitos con el ejemplo de los papás es decir ellos enseñando desde pequeños como hay que hacerlo y que los papás den el ejemplo y normalmente venir a la cita a una como a una eh inducción a que que hacemos con esa inducción pues en esa inducción los papás tienen que entender que no vamos a hacer tratamiento a veces dicen ay pero no hicieron nada no es que no se haga nada o sea que antes que el paciente acepte sentarse en la silla y que le prenda uno la luz y que mire el agua y que pueda coger la jeringa y echarle agua al papá eso es mucho más importante que realmente intervenir desde la primera cita entonces esas adaptaciones tienen que darse antes de empezar a hacer el tratamiento bien la última pregunta que tenemos es el paciente con gastrostomía hay que cepillar tres veces al día sí hay que cepillar tres veces al día porque estamos generando que primero eh prevenir que vaya a haber eh digamos alguna patología de pronto oigan no es que si tiene gastrostomía y no está comiendo nada entonces porque vamos a tener que cepillar no o sea el el pH de la saliva durante el transcurso del día va cambiando va cambiando y se va volviendo ácido y entonces nos puede inflamar la encía solamente de químicamente tener de químicamente tener ese cambio sí entonces hay que cepillar común y corriente común y corriente las tres veces al día ok muchas gracias por aclarar todas estas dudas por enseñarnos y recordarnos que depende de nosotros de la salud oral de la prevención que podemos evitar estar yendo al odontólogo cada vez y estar en esos tratamientos muchas gracias Mónica por el tiempo por sus enseñanzas por el conocimiento que ha compartido con nosotros ya estamos por cerrar entonces me gustaría les pido el favor a todas las personas para que coloquen su cámara y nos tomamos la foto de despedida no debiten ir al odontólogo vaya por prevención sí señora ahí sí mostramos los dientes de nuestra salud oral gracias 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 gracias